...de Radio Sonora. Verás, vemos también por acá. ¿De qué escuela son, muchachos? El altar de aquí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Venga para acá, venga para acá. Díganme, ¿de qué escuela son ustedes? Ceci Hu. Ok, y platícame. Bueno, vemos un altar dedicado a la reina del Tex-Mex, pero definitivamente tiene que ser de un fan muy fanático de Selena, porque podemos ver una cantidad enorme de productos, de revistas, de discos. Vemos, pues ahora sí que muy completo tu altar. Platícame. Bueno, realmente es una colección que ya tiene 10 años. La comencé cuando tenía apenas 8 años con un cassette. Y ahorita tengo casi más de 100 o más de 150 artículos de Selena, más los que dejé en casa. Ok, entonces tú has decidido hacer ese altar dedicado a la reina del Tex-Mex, Selena. Y bueno, ¿es la primera vez que le haces un altar o ya lo has hecho en otras ocasiones? Bueno, realmente no soy mexicano, soy venezolano. Entonces me llamó mucho la atención, en realidad, a los muertos. Y vamos a probar una nueva tradición. Y aparte también manejo el club de fan de Selena. Por eso tengo tantas cosas. Ok, me gusta la idea. Me gusta que seas venezolano y que estés hoy en Sonora. Y claro, en nuestro país, en México, nosotros celebramos el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Y se hace ese tipo de ofrendas a las personas que ya se adelantaron en el camino. Como bien veo tu altar con muchas cosas de la reina del Tex-Mex, Selena. Pero vemos pan de muerto, vemos lo tradicional que se ve en un altar, que es la flor de Sempazúchil. Que en nuestro país esto es lo que es un altar, ¿eh? Sí. Aparte de eso, también quise enfocarme mucho a lo que es ella. Si te das cuenta, tiene mucho brillo, porque ella siempre despejaba brillo. Y se me ocurrió algo que no había visto en el altar, que es una pantalla. Porque ella, cautivada con la música, pero también con sus gestos, con sus movimientos, para que la gente la vea y la sienta viva hoy, este día. Ok, vemos también que le pusieron, por ejemplo, refresco, le pusieron soda, le pusieron papitas, pizza. Era la dieta de Selena. Pizza, doble peperoni, doritos y refresco. Además de que también era imagen de la Coca. Por ahí hay unos postres también donde se ve ella promocionando la Coca-Cola. Y una marca de champú. Ok, no, pues muchísima suerte. Claro que sí. Y bienvenido a nuestro país. Y por supuesto, disfruta de nuestras tradiciones. Aquí en México tenemos, ¿verdad? Esta tradición del 2 de noviembre. La verdad es que quiero mandar a Cabina con Música, pero hay muchos altares, muchos altares que compartir. Pero vamos a ir con una canción a Cabina. Ahorita regresamos para seguir platicando. No te despegues. La reina de la música de Ana, que nació en el Yacin, Texas, en el 16 de abril. La reina de la música de Ana, de 1971, hija de ligantes mexicanos. Selena fue la primera cantante tejana. Así que, por favor, se quiere ver, ¿verdad? De la música de manera internacional. Lo inicio de Selena comenzaba en 1987, cuando fue vocalista femenina del año, cuando era solo de 16 de abril. Posteriormente, desde el año 2017, hasta el año 2000, aún no se recuerda a su conocimiento, siguió siendo cantante, femenina del año, en los premios de la música de Ana, ganando un número de premios de un año, y ganando, que dio ser mucho producido. El altar, principalmente, de lo que hicimos en la música, es su vida, que era la música, a través de la economía, que era representante de ella, con las lentiguelas, traducionales de sus famosas perfiles y de sus gorras. También, por lo menos, ahora, para su perroco bonito, el perro Diego, aparte de significar un poco de lujo, también, con la bachaca, el perroco, que es su perroco bonito de ella. Podrán ver que les gustaba la pizza, es la letra de ella, un pizza, con todos los botones de otro. Lo inicio de sus autoras, que era su vida favorita, la gente se ha presentado, por la de la autoras. Y, pues, principalmente, lo que hicimos integrado en todo lo que era musicalmente, incluido por ahí su micrófono, donde la había un robot muy importante, y aún en día todavía sigue, ha dejado mucha atención. Aquí tenemos desde muñeca, todo lo que tenemos aquí, la mayoría de los contratos de la ciudad de revista, y principalmente el ataque, cosa de lo que es el Camino de Flores, que es el Camino de Flores, significa pues el Camino del Mundo, a la semana y a los niveles como les hablamos, así que su actividad, aparte de eso, porque también tenemos el Camino de Flores, y el agua, le pusimos más una botellita de cerveza, porque ella realmente no tomaba nada de cerveza, entonces, ¿y cómo lo sé? Tienes portada en ella, porque si te dan cuenta, tienes para mucho fruta, mucho brillante. Aquí tiene lo que son las flores tanques, que se les usó ahorita, y lo más curioso de todo esto, es que hay muchas cosas que ella, pero son nerviosos, y es un tipo de lima, tomada con dieta de vida. Este es el caso que lo pudimos hacer, exactamente ese año que se funden, ese año que se funden los 20 años de felicidad. ¿Para qué? Principalmente, para recordarla con una chica que, principalmente, no es similar, si es lo posible posible, y él me lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Porque siendo la verdad, siendo la única cantante de música cana, de ganar un gran, de Fernando Vicente Fernández, de Figuera del Norte, y ahora es información que la gente le sabe, pero es que es bueno, con ese tipo de lima, y la gente no se funda en el artista. Aparte de eso, aunque estemos hablando de los muertos, seríamos muertos, le digo eso. Porque básicamente, va a haber notado que se ven en el lugar, así que va a haber instrumentado en el cielo. Eso es lo que entiendo en el trabajo. Gracias. 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 Y a tus compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.